canal Puebla.com El escritor y periodista asturiano ha vecindado y muerto en México Paco Ignacio Taibo I escribió dos libros sobre Puebla, dos libros que son básicos para entender a nuestra ciudad. El primero fue la novela Fuga, Hierro y Fuego y el segundo fue el libro de todos los moles. En este comentario voy a referirme a Fuga, Hierro y Fuego una novela que en Garza dos historias. La primera es un levantamiento que se dio en un convento de monjas de la ciudad de Puebla en el siglo XVIII de nuestra era y esta historia se enlaza con el levantamiento estudiantil que tuvo como espacio la Universidad Autónoma de Puebla, hoy Benemérita, en mayo de 1973. En esta novela Fuga, Hierro y Fuego Paco Ignacio Taibo I entrelaza estas dos historias de una manera maravillosa. Este levantamiento de monjas que terminó con la muerte de algunas monjas a manos de la policía poblana de entonces y que por primera vez en el trabajo historiográfico que hizo Paco Ignacio Taibo para armar esta novela, se habla de estos túneles que conectaban a los diferentes conventos de Puebla con la catedral, con los fuertes, con el fuerte de San Javier e incluso con Cholula. Este convento fue sitiado por la policía y las monjas sobrevivieron gracias a que recibían abastecimiento de otros conventos por estos legendarios túneles. La segunda parte de esta novela es el levantamiento estudiantil que terminó con la caída de un gobernador en Puebla y la muerte de algunos estudiantes que recibieron balas desde diferentes puntos del centro histórico de la ciudad de Puebla y estos estudiantes se encontraban en el edificio carolino. Una novela que debemos leer los poblanos porque no se puede respetar, no se puede amar, no se puede preservar lo que no se conoce. Fuga, hierro y fuego de Paco Ignacio Taibo Uno. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.